Siguiente partida es ING, no ataca ING en Helium Ford, veamos como les ven el ataque Por su parte ING llevando bastante sargento alabartero, pique imperial y alabarderos azules En cuanto a unidad dorada realmente no está apostando mucho por la caballería Solo 4 o 5 caballerías me parece, 6 caballerías tal vez Ahí yendo con los modao, anti caballería, unas valquirias Sobre todo los alabarderos están brillando en la formación No por su parte apostando por unos lanceros de la guardia imperial También sargentos alabarderos, picas imperiales Si llevan más caballería, veamos si les sirve sobre todo de cara a defender el punto A, B O tal vez ya el punto final También algunas valquirias, unos Sengi, Genizaros, un poco variado el resto de unidades Ok, vemos ahí que arranca ya la partida Ok, se empiezan a repartir rápidamente ING Entre el punto A y B, NOB definitivamente no va a defender ninguno de los puntos Empieza a replegar al punto final De hecho, ya hemos visto esa estrategia antes Por parte de NOB, no van a defender ni el punto A ni el punto B Así que free de tomar estos puntos Por su parte ING ya ni siquiera se usó de artillería No decía gastar nada de artillería, se da cuenta a tiempo Hay algunos piqueros que se terminan de quedar en el punto A Van a terminar muriendo Ya tienen controlado el punto A, el punto B El supply también está controlado por parte de los jugadores de ING Ahora se dirigen rápidamente al punto C El hecho de que tengan baneados a los Falconetti Les va a ayudar bastante, creo que en este punto del mapa Los jugadores de NOB Falconetti es una unidad muy molesta Que empieza a presionarte desde, básicamente desde el supply de la parte derecha Entonces, con Falconetti baneado Lo que les queda para asediar, por así decirlo El punto final serían morteros Más que nada morteros Y tratar de desgastar a los rivales Igual es peligrosísimo meterse en la última parte del mapa siempre Ya que un pequeño error te puede costar muchísimo la partida Igual, la estrategia a la que está jugando NOB Es aguantar con infantería Cuando el rival De tal vez por ganada El push con infantería Cambio a caballería Y te hago un rush con caballería Básicamente te barro con 4 o 5 caballerías O más a la vez Yo creo que ING va a Tiene que tener cuidado con esto NOB está apuntando a esto Ya he visto antes esa estrategia Y me parece que es algo similar Lo que va a aplicar en esto De hecho NOB tiene mucha caballería Dentro de su formación Ahorita tal vez no Pero después del choque inicial Y en caso pierdan el choque inicial Vendría la caballería Y si ING no está preparado para esto NOB va a poder sacar adelante la partida Empieza a hacer lo propio Entonces ING ya empiezan a castigar Ahí con algunos morteros Empiezan a presionar A castigar con morteros Gracias por el follow Gracias por el follow Ok De momento tranquila la partida NoB no ha defendido el punto A No ha defendido el punto B Desde el inicio de la partida Se ha replegado completamente Al punto final ING aprovechó esto Para rápidamente tomar todos los puntos Y ya en este momento Están presionando con los morteros Están tratando de descontar alguna unidad Y si se dan cuenta también ING ahí termina cayendo Uno de los jugadores de NOB Que iba a tratar de destruir el mortero Tiene que tener cuidado con esto Y el doble empuñadura de ING Tratando de ir por este jugador de mosquete Que tiene que tener cuidado Y los morteros siguen presionando Y ya empiezan a mover algunas unidades Los jugadores de NOB ING también está tratando de posicionar las unidades Para poder presionar Veamos a quien le va mejor Todavía todo calmado Un trabuchet hacia unos arcabuceros Me parece Y de momento tranquila la partida Todavía no empieza el primer choque Por la parte izquierda también Algunas unidades acercándose poco a poco Más que nada tratando de ganar algo de posicionamiento Y poner un mortero un poco más agresivo Que presione un poco más a los jugadores de NOB Ahora NOB en su formación Algo que debería comentarles Es que inicialmente veo mucha espada larga Al menos cuatro espadas largas Que están más que nada para brindar soporte Precisamente para lidiar contra esto Contra los morteros Le ha ido relativamente bien No ha perdido muchas unidades No hay mucha diferencia de unidades Después de casi tres o cuatro minutos de morteros Se están aguantando bien Ahí ya empiezan a hacer el recambio Algo de caballería Tienen que tener cuidado con esto ING Empiezan a posicionar las unidades En estas pequeñas construcciones Donde la caballería no entra de forma limpia Tratando de defender con unos sargentos alabarderos En la parte frontal Sin embargo Tiene que tener cuidado con esto NOB también responde con morteros Sengi ahí para sacarlos del posicionamiento No va a dejar que estén cómodos Posicionándose con los morteros No está tan bien Tratando de no darles comodidad a ING Cosa que está bien No le está dejando libre Totalmente libre el ataque Igual de momento ING Con una ligera ventaja de unidades Por la fase de morteros más que nada Aún le quedan unos once trabuchets a ING Así que Igual a tener cuidado con esto Ahí viene otro trabuchet Entra bien contra las unidades Que estaban posicionadas en esa parte del mapa NOB Posicionando una balista Para poder desgastar A las unidades de ING Ahí la balista Siendo cubierta por lanceros de la guardia imperial Trata otra vez de avanzar ING Recibiendo mucho daño en el proceso Por parte de NOB Trabuchet por parte de ING Para tratar de descontar un poco Las unidades de NOB Ok se viene el primer push me parece Ya se movilizan todas las tropas Empiezan ahí a avanzar Los arcabuceros ya bien posicionados Lanceros de la guardia imperial Por parte de NOB Para ir al choque Trabuchet lanzado por parte de ING Vienen más unidades Vienen las valquirias Vienen Senji para Tratar de descontar ahí Senji por parte de ambos equipos Realmente Carga de caballería Que se termina estrellando Contra unos Unidades de Picas Del Piqueros Imperiales Me parece Viene más carga de caballería Por parte de ING De momento Limpia bastante bien De momento le va mejor A los jugadores de ING Viene más caballería Limpian bastante bien Pierden muchos jugadores NOB Tiene que tener cuidado con esto No sé si les dé tiempo para el recambio Trabuchet lanzado directamente A uno de los accesos al punto final Desde el punto de abastecimiento De los defensores NOB bloqueando el punto Solo con jugadores Esperando el recambio de unidades Vienen unas valquirias Para tratar de aguantar un poco más El PVP se da en el punto final Termina cayendo Los últimos jugadores que aguantaban eso Ahí el mosqueto Tratando de aguantar Un poco más La carga del punto final Llegan los refuerzos ya de NOB Quienes no han perdido jugadores ING tiene que tener cuidado Ha perdido muchos jugadores Espada larga al punto final Para aguantar un poco más Vienen los refuerzos Viene una caballería Los Senji También siendo muy molestos Ahí el Espada larga Tratando de ir a por los Senji Veamos si es suficiente Viene más caballería De los defensores El atacante está mejor Posicionado con caballería Hace muy buenas cargas No sé si sea suficiente La caballería que esté Sacando en este momento El equipo defensor Veamos si les va bien Ya están bien posicionados Los Senji Sobre todo Por parte de ING Están haciendo mucho daño Desde ese punto En la parte de arriba Había de unos moda Para tratar de taponear Uno de los puntos Ahí llegan los piqueros De la guardia imperial Para el avance Y tratar de limpiar El punto Llegan los refuerzos Por parte de los defensores NOB está aguantando Va ahora por los Senji Que es la unidad Que está siendo Mucho más molesta De momento Ahí los piqueros De la guardia imperial Veamos si los piqueros Pueden hacer algo al respecto Los Senji Otra vez con la granada Siendo muy molestos Trabuchet Por parte de NOB No, Trabuchet Por parte de ING Ahí justo a las unidades De NOB A los guardias de palacio Me parece que estaban Yendo ahí A tratar de bloquear Llega carga de caballería Usares alados No entra del todo bien La carga por parte de ING Van llegando los refuerzos Igualmente a ING Van llegando los alabarderos Aguantando bastante bien En esta parte superior Tiene que ir En la espada larga Tratar de eliminar Estas unidades Termina cayendo Pierden el push NOB Y yo creo que ya hasta acá llegó No les va a dar tiempo Para hacer otro recambio De unidades Logra recuperarse ING Empieza ya a posicionar unidades Empieza a bloquear También la artillería Para finalizar esta partida Lanceros de la guardia imperial Con la espada larga Trataban de llegar Vienen algunos alabarderos Desde la parte final del mapa Para tratar de aguantar Aún más por parte de NOB También va llegando caballería De los jugadores Que van respawneando Avance de piqueros imperiales Para parar en seco A esta carga de caballería Vienen unos catafractos Veamos si pueden pasar Todo el bloqueo De alabarderos Son unos liados Que ahí terminan chocando Contra los alabarderos No entran para nada Cómodos Tratando de aguantar Esto Bloquean el punto Los jugadores de NOB Tratando de meterse Al punto Aún para bloquear Ahí el espada larga Termina siendo aniquilado Por los cañones de metralla Y no pueden ir más allá No pueden